En Xpy tenemos un objetivo claro, conseguir que la inteligencia artificial sea transparente, explicable y justa con las personas. Y es que a día de hoy las organizaciones se están encontrando con un problema común, y es que la inteligencia artificial es una caja negra. Funciona, pero no sabemos muy bien por qué. Y desconocer el funcionamiento de una herramienta esencial en la toma de decisiones nos puede llevar, entre otros, a dos grandes problemas. Por un lado, a trabajar de manera subóptima, porque no somos capaces de sacar todo el partido de estos modelos de inteligencia artificial, e incluso estos modelos de inteligencia artificial pueden no ser todo lo buenos que podrían llegar a ser. Y por otro lado, estos modelos de inteligencia artificial también tienen la capacidad de discriminar a las personas. Algunos de los casos más sonados los hemos visto en Estados Unidos, donde herramientas de selección de personal llegaban incluso a descartar automáticamente a las mujeres sin que nadie se diese cuenta de que esto estaba ocurriendo. Por lo tanto, en Xpy proponemos una solución a este problema, que es la inteligencia artificial explicable, que nos va a permitir que estos modelos de inteligencia artificial, estos modelos de predicción, sean completamente transparentes y explicables, de manera que cualquier persona pueda entender qué está ocurriendo para mejorar la eficiencia en la toma de decisiones de las empresas y asegurarnos también de que estas decisiones no están discriminando a nadie. y le